Hola amigos, ¿será que hay alguien que haya visto el partido entre América vs Millonarios este fin de semana por los cuadrangulares finales? ¿Qué creerá que el árbitro Santiago Bismarck pitó bien? Porque hasta ahora he visto críticas en todos los medios de comunicación. Y es que ustedes imagínense donde Millonarios hubiera perdido este partido. En verdad estaríamos pidiendo que este árbitro dejara de pitar de por vida. Y por este arbitraje tan desastroso que hubo el fin de semana, Millonarios, en cabeza de su presidente, hace un reclamo formal ante la Di Mayor. Digo que está bien expulsado McAllister, pero es la manera como fue arrinconándome. ¿Se la montó a Millonarios? ¿Se la montó? Carlitos, para usted, ¿qué hechos puntuales cree que en los que sí tiene razón? Las dos tarjetas amarillas que terminan en la expulsión de Romano. Me parece que es una vergüenza. Sí, en mi opinión, de hecho, la primera creo que es falta, pero de hecho la segunda, por la que le saca la segunda amarilla, me parece que no era ni siquiera falta. El propio presidente Enrique Camacho visitó la sede de la Di Mayor y le manifestó su queja formal al presidente Jorge Enrique Vélez. Hacia el mediodía, el directivo radicó una carta de reclamo ante la comisión arbitral en la que se manifiesta el inconformismo con el arbitraje de Santiago, ya que el club se sintió afectado por la cantidad de tarjetas amarillas y la roja de Felipe Román que considera condicionó el partido. Además, el club pide en la carta garantías para lo que resta de los cuadrangulares finales. Recordemos que también el técnico Jorge Luis Pinto se quejó públicamente por el arbitraje. Lo que vi hoy no lo veía hace mucho, pero dejémoslo para el presidente de la Di Mayor. Ojalá tenga una reunión con él, dijo. César Augusto Londoño, director del programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, también estuvo de acuerdo con las críticas que recibió el árbitro Bismarck Santiago. Dice. La primera amarilla para Román fue exagerada y de ahí la expulsión también exagerada. Una falta de Jaramillo donde se lesiona era para amarilla y no la sacó. La amonestación de Juan David Pérez es infame. El jugador estaba caminando. Lo amonestó porque iba lento cuando el partido estaba parado y ni siquiera él era el cambio. El arbitraje fue abiertamente descarado en contra de millonarios. Pitó muy mal, sobre todo en la parte disciplinaria. Una risita desagradable, medio provocadora la que tuvo durante todo el partido. Así es amigos, es que un desastre. Un atentado contra el fútbol este árbitro. Y es que lo he dicho una y otra vez. Todos somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Pero es que lo que hizo este árbitro el fin de semana no fue una equivocación. Fue una montadera. Algo inaceptable en el fútbol. Porque se supone que el árbitro tiene que ser imparcial. Y en este partido, imparcialidad. Ninguna. Es que parecía que estuviera comprado, por favor. Y también, como lo he dicho una y otra vez. Necesitamos garantías en el fútbol colombiano. Que no le quiten, pero que tampoco le den a nadie. Que el que tenga que ganar, sea porque juegue bien o porque marque muchos goles. Pero los que imparten justicia, no tengan que meter la mano en ningún compromiso. Así que esperemos a ver cuál es la decisión que toma la Di Mayor. Pero por lo menos esperamos algún castigo o alguna sanción para este árbitro. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video y esta información. Si es así, les encargo un pedazo de like. Y ojalá. Y ojalá que en el resto de partidos que le quedan a todos los clubes en estos cuadrangulares finales. No vuelva a pasar lo mismo. Así que ya saben, like, suscríbanse, no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima.